Quiero también agradecerle la presencia a mi compañera Florencia Neymar, la legisladora municipal por el municipio de Huichuco. También agradezco la presencia de los compañeros integrantes del municipio de Acapulco, jorgadores del PT de Acapulco, compañeros, bienvenidos. Agradezco la presencia para todas y todos ustedes, compañeras y compañeros, de mi compañera, mi amiga, mi estimada compañera diputada por el Estado de Morelos. Y agradecer, por supuesto, el motivo por el que nos encontramos aquí presentes. Compañeras y compañeros, en el partido de trabajo valoramos el esfuerzo de los ciudadanos guerrerenses, valoramos el trabajo de los servidores públicos y, sobre todo, valoramos a las mujeres. Por eso, este es un honor para nosotros, es un honor para mí, para Genaro Vázquez, que una compañera de Acapulco, que una regidora del municipio, ahora esté conmigo en la bancada del ayuntamiento. Ahora ya no tendremos un solo regidor, ahora el partido de trabajo tendrá dos regidores en Acapulco. Algo histórico. Quiero trascendentar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!